Se ve volar una nave por la sierra del Cuinola Esparra le prendió el vuelo, bendita sea la hora Mi Dios siempre anda conmigo Me acompaña a todas horas El Vidal Gámez Arauco, el que conduce esa nave De Parraluela hasta Juárez, de Juárez al Cajoncito Vuela por todo Chihuahua Sinaloa y Malmunecidio Cruzo montañas y riscos pa' llegar a mi ranchito Cuando cruzo el río verde Me tomo dos modelitos Con el viento de los nidos Me había un rupee más bonito Vivo del rincón de anís Tú que me miras pasar Ya voy cruzando dolores Por tanto velocidad Pa' llegar al Cajoncito ¿Dónde voy a que estar? Vidal saluda a su gente Con aprecio y con cariño Viene a recordar su vida Sus tiempos cuando era un niño Y a visitar su familia Primos, parientes y tío Hoy traigo ganas de darme Una buena borrachera En mi avión traigo cerveza Eche panca a la primera Y traigo un perico verde Que cante hasta que amanezca Solo nos falta una cosa Pa' seguir la borrachera Hay que mandar por la banda Para pasearnos con ella También traigan el conjunto Pa' bailar con las morenas Ya se pide de todos De Sinaloa y de Tierra Me voy a Parra y Chihuahua Mis hijos allá me esperan Soy Vidal Gámez Araujo Que me paseo donde quiera Agra